Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí, lo más destacado del día. A 19 ascienden los fallecidos por el motín carcelario en el centro de privación de libertad de Cotopaxi. La lista se suma el PPL, señalado como el responsable de agredir sexualmente a un agente policial quien se habría suicidado. Se conoció extraoficialmente que el fallecido de 26 años de edad estaba sentenciado por asesinato y fue señalado como el responsable de violar a una sargento de policía. La tarde del miércoles pasado, cuando los reclusos protagonizaron un violento y sangriento amotinamiento, el cadáver fue encontrado en el patio del área de visitas de mínima seguridad. El cuerpo habría sido sacado de su celda por otros internos. Se presume que efectivamente la persona fallecida corresponde a ser el agresor de la sargento de la Policía Nacional. El privado de la libertad supuestamente se habría quitado la vida ahorcándose. El cuerpo presentaba un surco alrededor del cuello. Los restos fueron evacuados hasta la morgue de la ciudad de La Tacunga. Hay una persona que presuntamente se ha suicidado. Esa información la está manejando fiscalía a través del protocolo legal correspondiente. Con esta nueva muerte ascienden a 19 los PPL fallecidos producto del amotinamiento carcelario. Los trabajos entre servicio preventivo de investigación e inteligencia han permitido hasta el momento la recaptura de 86 privados de la libertad que fugaron durante el motín penitenciario. La entidad encargada de las cárceles no confirmó cuántos lograron escapar. Estamos pendientes de ese dato. Aún no hemos podido hacer un censo total de la población penitenciaria del centro. Las vulnerabilidades del sistema son extremadamente graves. Mientras el nuevo director de la SNI, coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo, recorrió las instalaciones del complejo penitenciario para verificar los daños y la situación del centro carcelario. Aunque todo estaría bajo control, familiares de los reclusos buscaban noticias. De sus seres queridos se quejaban que no les han entregado información. No sé nada, estoy desesperada. Todo esto cuando está en vigencia un estado de emergencia en el sistema carcelario del país, en Quito informó Iván Casamen. Asistencia técnica internacional, así como la depuración total de los funcionarios del sistema penitenciario, son dos sugerencias que nacen en la Asamblea Nacional tras los enfrentamientos registrados en dos cárceles que han dejado varios fallecidos. De forma enérgica y sin rodeos, Vilma Andrade, asambleísta de la izquierda democrática, señala la punta del iceberg de lo que significa la crisis carcelaria en nuestro país. Es que el narcotráfico, esta estructura delincuencial se está tomando en nuestro país y hay que tomar cartas en el asunto, no solamente en las cárceles, sino esas grandes fortunas que amanecen de la noche a la mañana y que están proliferando en ciertas ciudades. Indirectamente ya lo dijo el presidente Guillermo Lazo. Andrade cree necesario declararle la guerra a los carteles del narcotráfico, que vienen de México y Brasil, entre otros países. Yo creo que esta guerra contra el narcotráfico nos asegura el futuro del país, nos asegura una consolidación democrática y asegura que el sistema penitenciario que adolece toda esta problemática también pueda mejorarse. Desde la Asamblea Nacional se quiere arrancar con cosas básicas. El asambleísta Alejandro Jaramillo, también de la izquierda democrática, ve la necesidad de mesas de trabajo conformadas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Cómo se puede dar que en el sistema judicial existan causas, existen personas que por alimentos están mezclados también con delincuentes, con asesinos, etcétera? Discusión que surge en medio del dictamen de la Corte Constitucional sobre la necesidad de que exista un plan integral que solucione el problema penitenciario. La asambleísta Yajaira Oresta de UNES le apuesta a la profesionalización de los guías penitenciarios. De la misma manera, la eliminación de la escuela técnica para la profesionalización de los guías penitenciarios ha sido catastrófica. De 10 a 20 reos por un guía penitenciario no equivale a la seguridad que ellos deben tener. Yohana Moreira de la IDE demanda una purga en el sector. Y de que debemos hacer realidad un saneamiento total en las cárceles de los directores. Pero creo que hay que buscar un asesoramiento internacional y hay que buscar, como ha dicho el presidente de la República, fuentes de financiamiento de organismos internacionales. Y quizás todos, no solo a la espera de palabras, sino de acciones, informó Héctor Romero. Investigadores y analistas en seguridad mantienen el criterio de que la situación carcelaria del país pasa por un problema estructural que en el corto o mediano plazo podría derivar en un problema mucho mayor para el Estado. Recomiendan, entre otras cosas, la dotación de equipos y capacitación de guías. Así que eso signifique descuidar la parte jurídica y normativa. La situación compleja de los centros de privación de libertad no es nueva. En ese sentido, explican los expertos, de nada aporta declarar estados de emergencia cuando no se tiene claro que el problema es estructural. Indican que en ese error se viene cayendo durante décadas. Es increíble cómo el anterior gobierno pensaba que dictando estados de emergencia iba a solucionar un problema estructural. La emergencia es imprevisto, pero este es un tema sistemático. Necesitamos algo más que un decreto de emergencia. Para darse cuenta de lo que se vive al interior de las cárceles, señalan, no es necesario de ser un especialista. Frente a los hechos, tienen algunas certezas. Hay como 119 muertos en este año, eso es un récord de violencia, pero sobre todo evidencia quién tiene el poder en las cárceles, que básicamente es el crimen organizado. El general en servicio pasivo Mario Pazmiño no duda de aquello. Explica lo complejo del manejo penitenciario, al tener privados de libertad reunidos en lo que denomina megabandas. La policía intenta ingresar a tomar el control del centro carcelario. ¿Cómo le reciben? Con fusiles. No tienen una ley que les permita el uso progresivo de la fuerza, porque si se supone que entran a un centro penitenciario, primero no hay armas. Y si hay armas y les disparan, pues entonces tienen que contestar de la misma forma. Pazmiño además expone varios factores, que para él son lo que han ocasionado la situación insostenible de las cárceles. Está la corrupción, está el hacinamiento, está la falta de garantías, está un personal que se denomina guías penitenciario, y de administradores de centros carcelarios, que lamentablemente no tienen ningún tipo de formación. De ahí que el tratamiento que se le debería dar a la problemática carcelaria plantean estaría en la coordinación interinstitucional, que permite abordar la situación desde lo político, jurídico y operativo. Necesitamos analizar el problema desde otras perspectivas para ver cómo aplicamos un sistema penal penitenciario que pueda ser acorde a lo que estamos viviendo actualmente en función de toda la peligrosidad y todo el riesgo, que además viven los mismos internos, porque no olvidemos que adentro los que están encerrados son a la vez rehenes de estas bandas y tienen que buscar protección en estas bandas. Solo de esta manera, manifiestan los analistas la forma de crítica, los policías y guías penitenciarios dejarán de ser huéspedes en las cárceles. Informó Javier Rosero. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV por TBC, el canal oficial de los Juegos Olímpicos. Y dando de baja temporalmente ciertas alertas en la Contraloría General del Estado, es como se habría permitido que ciertos procesos se caduquen, perjudicando económicamente al Estado ecuatoriano. Así se reveló en la Asamblea Nacional. La semana culminó con más de una docena de interpelados como parte del proceso de juicio político al ex Contralor subrogante Pablo Selly, donde se dejó al descubierto que Selly tendría poder más allá de lo que se suponía. Yo creo que ha quedado muy claro en esta semana una grosera intromisión del señor Selly, sobre todo en el ámbito electoral. O sea, ahí se han dado los elementos y los criterios de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, en los cuales todos plantean que hubo una intromisión. Una intromisión que al final no se logró concretar, digamos, entre la primera y la segunda vuelta, porque quería hacer una auditoría informática. Pero no solo Selly estaría involucrado en supuestos actos de corrupción, sino algunos funcionarios que le rodeaban. La red de corrupción de la Contraloría no es solo a nivel de la cabeza, no es solo a nivel del señor Selly, sino ya se están sacando los cueros al sol cuando entre los propios funcionarios se plantean algunas aseveraciones con respecto al manejo de la propia Contraloría General del Estado. ¿Cómo puede ser posible que se habrían caducado mil, mil procesos de Contraloría? Es así que inclusive ciertas seguridades de la Contraloría fueron temporalmente eliminadas. Hay un sistema en Contraloría que permite que la DIRES, la Dirección de Responsabilidades, tenga las alertas sobre ciertos procesos cuando van a caducar y deben recibir los informes de auditoría. Este sistema aparentemente fue apagado, fue dado de baja, por molestia de los directores de en ese entonces, Luis Miño y la doctora Ulloa. Lo que significó pérdidas económicas a las arcas del Estado. Y por ello, la caducidad, la fecha de vencimiento de muchos de los informes que representan millones de dólares para el Estado ecuatoriano, se venció. Pero aparentemente, entre comillas, no todo estaría perdido. Cuando esos procesos vayan al contencioso administrativo, es decir, a la sede judicial, es probable que se pierda. Se pierda por una violación al debido proceso, por el vencimiento de los plazos. Este fin de semana está prevista la comparecencia del ex Contralor Carlos Polid y de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. La señora Fiscal General del Estado, ¿quién tiene que darnos un detalle de cuáles son los elementos de convicción por los cuales el señor Selly está afrontando un proceso penal? Informó Héctor Romero. Entre simpatizantes y detractores, este viernes se desarrolló la audiencia de apelación a la acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez al exalcalde de Quito, Jorge Yunda. En los próximos días, se convocará a las partes para dar a conocer la decisión del tribunal. Este fue el ambiente en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. El edificio estaba fuertemente resguardado y es que con pancartas, bubucelas y música estaban quienes apoyaban la salida de Jorge Yunda de la alcaldía. Mientras que un pequeño grupo abollaba su permanencia. Pues a eso de las 2 y 30 de la tarde se instaló la diligencia de apelación a la acción de protección aceptada de manera parcial a favor del ex burgo maestre Jorge Yunda por la jueza María Belén Domínguez. Aquí se escucharon a las partes. Primero intervino la defensa de Yunda, quien pidió que se lo restituya al cargo de burgo maestre. Luego intervino la defensa de Analia Ledesma y Mónica Sandoval, quien argumentó la improcedencia y pidió rechazar la acción de protección, porque sostuvo no se vulneraron derechos. Durante la diligencia hubo varias intervenciones de los amigos Curiae. Por ejemplo, Jessica Jaramillo del Frente de Profesionales sostuvo que esperan la aceptación de la apelación y que con esto quede en firme la remoción de Yunda. Tras casi 3 horas, finalizó la diligencia, se convocará a las partes para dar a conocer la decisión correspondiente. Informo, Marilyn Jaramillo. Desde Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lazo, participó en la instalación de la mesa técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, tarea que se ejecuta de forma articulada con la municipalidad de Guayaquil. Esto y más fue parte de la agenda del presidente en la provincia del Guayas. En su visita al Parque Samanes, ubicado en el norte de Guayaquil, el presidente participó en la instalación de la primera mesa técnica encargada de combatir la desnutrición infantil. Según datos de la Cepal, somos el segundo país de América Latina con mayor prevalencia de desnutrición crónica de niños. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, mostró gran apertura para participar de esta tarea que busca. Una vez más, llegar con esperanza para los grupos vulnerables. Acepto el desafío, vamos a trabajar como equipo todos, la base de datos del municipio y la atención permanente y volcarnos al área social. Para nosotros es un distintivo. De igual manera, el primer mandatario estuvo presente en la reapertura de la Escuela de Educación Básica Diego Novoa, ubicada en el recinto San Juan perteneciente al Cantón Balao, la misma que será de gran aporte para el desarrollo de la educación en la ruralidad. Tengo pues la enorme alegría de entregar a los vecinos del recinto San Juan la renovada escuela rural Diego Novoa que ha quedado mejor que nueva. Informó José Morales. Cientos de menores con enfermedades agravantes acuden junto a sus padres a los diferentes puntos de vacunación para recibir las dosis contra el COVID-19. Consideran que la vacuna representa una esperanza de vida. Para Miguel Yepes de 13 años recibir la vacuna contra el coronavirus representa una esperanza de retornar en un futuro no muy lejano a las clases presenciales y por fin reencontrarse con sus amigos y maestros. La verdad sí me siento contenta para poder verlos de nuevo. Padece diabetes juvenil su condición lo hace vulnerable ante un posible contagio por ello para su familia el que haya llegado este día representa un verdadero alivio. Es un alivio psicológico la verdad porque ya no está esa presión tan grande que es tener esa preocupación de enfermarse e ir a parar en hospitales es terrible. Mismo alivio sintió Antonella Hernández de 13 años y su familia al recibir la primera dosis. Corro riesgo por el asma y ahorita ya me siento más tranquila. En casa ya estamos vacunados todos los adultos sin embargo faltaba a ella que por el hecho de tener asma sí tiene predisposición entonces sí era un poco riesgoso por suerte ya le vacunaron. Como ellos cientos de niños y adolescentes acuden al centro de convenciones bicentenario al norte de Quito para ser vacunados. Gracias a Dios están atendiendo rápido y le agradezco porque nos da la oportunidad de vacunarnos rápido a todos. Al igual que en este centro de inmunización otros puntos también reflejan gran demanda de este grupo de la población como el Coliseo de la Universidad Central. Hay demanda hay demanda al menos de catastróficas se han visto de las enfermedades raras y es interesante ver cómo los padres que buscaban la vacuna por fin tienen esa oportunidad a todos estos niños se les está colocando Pfizer. Mientras tanto la vacunación para el resto de la población de acuerdo al cronograma por edad también se desarrolla con normalidad. Un servicio súper rápido y organizado. Bien rápido. Hasta ahora bien. Muy rápido. Yo llegué y no me demoré casi nada. Hasta el momento en todo el país a 7 millones 87 mil 388 personas se les ha suministrado la primera dosis mientras que 1 millón 968 mil 499 han recibido la segunda dosis. En Quito informó Adriana Rojas. Las unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Quito están al 100% de su capacidad. Pacientes tienen que esperar hasta 7 días por una cama. Familiares de personas contagiadas denuncian falta de medicamentos para los tratamientos. En Quito la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos sigue en sus niveles máximos. En el hospital Carlos Andrade Marín esta situación se mantiene por semanas por el incremento de casos COVID. La sala general de terapia intensiva COVID se encuentra llena y esto nos preocupa puesto que nos limita la capacidad de respuesta como hospital. Esta casa de salud trabaja más allá de su capacidad. 66 personas están en la lista de espera para cuidados intensivos. En el área de emergencia pacientes esperan entre 7 días o más para una cama. o en el peor de los casos un traslado a otro hospital. La emergencia usualmente tiene 17 espacios técnicos para pacientes COVID críticos. Hoy estoy con 22 entonces he excedido la capacidad técnica de hacerlo pero no puedo yo decir ya no recibo. La pesadilla también enfrentan los familiares de los pacientes con el virus. La falta de medicamentos en este hospital los ha obligado a adquirir deudas para salvar la vida de quienes aman. Propofol no hay no hay terrible lo que vivimos aquí los familiares todos los días y ahorita mismo no hay en ningún lado y necesita. Edison Ramos director técnico del hospital confirma que hay un desabastecimiento de medicinas pero que están en un proceso de adquisición principalmente para el área COVID. La escasez se mantiene no es por falta de gestión es porque los proveedores tienen dificultades en hacernos llegar los productos. En otro hospital que superó las 100 mil atenciones por COVID en lo que va de la pandemia el IES Quito Sur la UCI también está llena y la demanda de pacientes es notable llegan con síntomas graves. Tenía COVID entonces voy a ver qué me dicen los médicos porque estaba teniendo en casa pero no ha mejorado entonces por eso vine a ver ahora aquí. Quito registra 160 mil contagios en el país dos casos ascienden a 480 mil 720 informa Priscila Cadena. Recorremos el país el cantón Putumayo en la provincia de Sucumbío se encuentra bajo el agua por el desbordamiento del río San Miguel producto de las fuertes lluvias las autoridades recorrieron las zonas afectadas y coordinan la ayuda para los damnificados. Viviendas sumergidas en el agua calles convertidas en ríos en donde solo se puede transitar en canoa y niños que con su inocencia juegan en las turbias aguas sin darse cuenta la magnitud de la tragedia que dejó a su paso el desbordamiento del río San Miguel es lo que se puede observar en el cantón Putumayo. Un peligro constante toda la parte del malecón las familias que viven ahí los negocios. Usted sabe que aquí habemos gente bastante pobre y no pueden salir a buscar un trabajo por horas o lo que sea. En la zona rural el panorama es aún más desalentador. El quebranto de la voz de Cristina Andy fue inevitable cuando con lágrimas en sus ojos contó que los cultivos de plátano y yuca que son el sustento de su familia se han perdido casi en su totalidad. Voy a mirar todo seco no podemos sacar yuca todo podido yo que voy a comer. La preocupación de los moradores de las zonas afectadas continúa latente pues el caudal del río empezó a subir nuevamente. Tenemos contactos con nuestros hermanos vecinos de Colombia donde nos están comunicando frecuentemente los familiares que tienen por allá ellos aducen que hay una creciente más fuerte que viene. Ante el desolador panorama Gobernación Sucumbíos coordinó con las entidades de gobierno para brindar atención a los damnificados. Desde el Cantón Putumayo informó Emilio Alván Sánchez. El impreciado quedó eliminado lamentablemente tras su combate en la división de 60 kilogramos. Con esto se convierte en el primer con nacional en despedirse de la cita olímpica. La Agencia Metropolitana de Tránsito invita a menores de los 4 años a 14 a inscribirse en su vacacional virtual gratuito. Veamos en otros temas. El Paso y la Cebra 2021 es el vacacional virtual gratuito ofertado por la Agencia Metropolitana de Tránsito para niños desde los 4 hasta adolescentes de 14 años de edad que iniciará el próximo lunes 26 de julio en horarios de 8 a 16 horas. Tenemos como iniciativa partir de reducir los siniestros de tránsito pero desde la parte preventiva desde la educación temprano en los niños quienes van a ser los embajadores y promotores de la seguridad vial. En este espacio se aplicarán metodologías lúdicas como bailes cuentos títeres y manualidades para los más pequeños orientadas a trabajar en el conocimiento de las normas de tránsito. Nosotros queremos llegar a ustedes con las dinámicas con los juegos los experimentos Mientras que para los adolescentes se desarrollarán historias cuyo objetivo será enseñarles a prevenir futuros siniestros en las vías. Tenemos ya videos un poquito más técnicos sobre conocimientos de seguridad vial y de esa manera sacamos una reflexión general para poder educarles en la vida. Durante una hora diaria en los 5 días de la semana los participantes disfrutarán de momentos amenos y sumamente divertidos. Los padres de familia interesados en inscribir a sus hijos pueden registrarlos a través de las redes sociales de la AMT. En Facebook y Twitter pueden encontrar el enlace van a ingresar no son más de 10 campos a los que deben acceder y ya están inscritos. No se olviden amiguitos, niñas y niñas a inscribirse a este campamento vacacional. Tienes hasta el domingo 25 de julio para poderte inscribir. Informó Paola Castillo. Disfruten de la competencia.